Soy la América Ortega, es la hijasta del presidente de Nicaragua Daniel Ortega y la vicepresidente Rosario Murillo. Vive en el exilio en Costa Rica desde que en el año 1998 denunció los abusos sexuales que recibió por parte del presidente Ortega. Empezó cuando nosotros vivíamos en Costa Rica, en condiciones de clandestinidad, cuando Daniel Ortega y el Frente Sandinista eran un movimiento guerrillero. Luego de esta situación tuvo el descrédito de toda su familia y debió enfrentar un proceso de 10 años ante la justicia nicaragüense donde al cabo del tiempo tomó la decisión de parar con el proceso y perdonó públicamente a su padrastro. Fue un momento de llamado profundo porque yo no estaba únicamente denunciando el abuso sexual que sufría para liberarme. Yo estaba convencida y con mucha oración que también estaba confrontando un mundo de mentiras. En mi testimonio de ese momento, dice, empieza con un versículo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque precisamente lo que iba a tener un costo era decir la verdad y un costo que seguí pagando el resto de mi vida. Durante este proceso pudo encontrar la presencia de Dios pese a la adversidad, pero fue en el exilio donde encontró a Dios para poder sobrellevar todo lo sufrido. Precisamente fue aquí en Costa Rica donde aprendí que si Dios estaba conmigo al verme aquí sola totalmente en otro país con mi niño, sin ningún familiar, con amigos que tienen su propia vida, pero al final sola pude darme cuenta de la enorme presencia de Dios en mi vida y terminar de afirmar mi fe para todos los procesos que hacen falta. Las dolorosas muertes y violencia que se registran en Nicaragua la han llevado a hablarle a su familia y pedirles que paren la represión contra el pueblo. Quisiera que por un momento, por un momento se encuentren con el Dios verdadero, no con ese que se han inventado para justificar actos totalmente alejados de la verdad. Que escuchen a la voz de Dios llamándoles en este momento a detenerse y quizá que tomen esta última oportunidad que se puede estar manifestando, que dejen el poder y que permitan iniciar un proceso de transformación. Yo creo que el miedo mayor es que nunca han estado listos para entregarse verdaderamente a Dios, para que el Señor los detenga. Yo lo he dicho con dolor, es mi madre, no voy a negarla y en este momento la honro en la medida en que le puedo decir que está cometiendo crímenes y que está sirviendo a otro Dios. Pero no voy a llevar eso a un extremo de perder la humanidad ni perder mis principios. Sin embargo, la sátira en torno a ella es algo de lo que no quiero ser parte. Desde Costa Rica continúa creyendo que podrán salir adelante de este conflicto social que cada día crece en cantidad de muertos, de heridos, pero aún más de dolor para un pueblo que ha confiado en un mejor mañana. ¡Gracias!